Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal cuentos y juguetes de Adri Hoy les traigo un nuevo video de Chucky Si te gusta el video dale like y compártelo Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora si, vamos allá Primero vamos a abrir este de aquí Este pack trae 5 Chucky Vamos a verlo por atrás Estas son todas las secciones de la temporada 4 Accesorios, limited edition, entre otras Vamos a abrirlo Este es el papelito de descripción Con todas las secciones Voy a empezar con estas de aquí Estas gemelitas son Chucky Sherry de la sección de frutas y vegetales Son un Chucky en común Soña que te sueña que no eres para mí Llora que llora mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada es para ti Ay que se tengo Voy a coger este refresco Este es un Dinky Dream Es un Chucky en delición especial De la sección de Pepkin Casi siempre me fabrican Con sabores artificiales Ahora este pequeñín de aquí Y es un Minty Un Chucky en común de la sección de Garden Estamos invitados a tomar el té La tendera es de porcelana Pero no se ve Yo no sé por qué La leche tiene frío Y la abrigaré Por último Esta pequeñina Niño en una cesta Yo veo a un niño en una cesta Y esta preciosa se llama Jules De la sección de accesorios Y es un Chucky en común Cada vez en una cesta Puso a su tierno hijito Cada vez en una cesta Puso a su tierno hijito ¡Guau! Pero si tenemos un Chucky en sorpresa ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Uy! ¡Vaya! ¡Qué lindo! Este es un Ducky Ball Un Chucky Ultra raro De la sección de Pet Shop Este es muy goloso Miren la lenguita También trae esta cestica Para guardar los Chucky Vamos a probar guardar algunos Bueno amiguitos Para no alargar tanto el video El otro set lo abrimos En el próximo video Así que no se lo pierdan Miren ya está listo Hola mis amigos Espero les haya gustado el video Si es así Regálenme un like Y suscríbanse al canal Esta vez Quiero mandarlo un besito A Beatriz Moreno Otro para Natalie Estrella Un abrazo fuerte Para Kiara Díaz Y para Carol Hernández A todos Un beso bien grande Nos vemos en el próximo video Chaíto ¡Gracias!